Los miembros del equipo del Obradoiro visitaron las zonas más significativas de la central. Tras un completo recorrido por las salas de control y de turbinas guiados por Ignacio San Romero, responsable de producción, conocieron de primera mano la historia de la planta. Los directivos del club gallego Bluesens Mombus Obradoiro destacaron la importancia del patrocinio de Endesa. Todos los clubes consideramos que se ha producido un antes y un después de la llegada de Endesa al patrocinio del ACB. Era la primera vez que una firma patrocina la liga en su globalidad y la verdad es que estamos muy satisfechos con este patrocinio, no solo por lo que suponen sí, sino por el compromiso y la implicación que está demostrando Endesa en el día a día. Es muy bueno, nosotros estamos encantados, yo en este caso hablo en nombre de ACB, estamos encantados con el patrocinio de Endesa, pero a la vez también queremos que Endesa lo esté y sabemos que está. En las instalaciones de Endesa, los jugadores se reunieron con 60 niños del club de baloncesto de Aspontes para responder a sus preguntas. El presidente del Obradoiro anunció en el coloquio la renovación del contrato del entrenador Moncho Fernández por dos temporadas más. Después de los autógrafos y las fotos, Endesa regaló al club de Aspontes material deportivo y 100 entradas para el partido que Brusens-Mombús Obradoiro disputará ante el Caja Laboral Basconia. El club compostelano quiso participar también en el regalo y se ocupará del transporte gratuito de los jóvenes.